Hoy es 4 de abril y estas son las tres noticias del día en Exitosa. En comunicación con Exitosa, el tío de la enfermera que fue abusada sexualmente en la región de Puno, manifestó su indignación con el médico que determinó que su sobrina solo tiene lesiones leves, tras la brutal agresión en su contra. Un juez, la fiscal, partiendo desde el médico, que han dado un mal informe, una mala certificación en Ayaviri, es el médico, o sea, no tiene la capacidad de decir que ha sido torturada, un poco más descuartizada. Mi sobrina está a punto, está luchando por su vida. El INDES informó sobre la presencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad. El INDES se dio cuenta sobre la presencia de lluvia de moderada a fuerte intensidad en 11 regiones del país, que se presentarían del miércoles 5 al sábado 8 de abril. Este fenómeno estaría acompañado de descargas eléctricas y ráfagas de viento superiores a los 40 kilómetros por hora. Autorizan transferencia financiera para preservar los bienes del gasoducto del sur. El Ejecutivo autorizó que el Ministerio de Energía y Minas disponga excepcionalmente más de 31 millones de soles para preservar los bienes del gasoducto del sur. Recursos que serán transferidos al organismo supervisor de la inversión en energía y minería para dicho fin.